Arrastrando una cadena Por el mundo Buscando amor Sin ser correspondido Arrastrando esta pasión Yo voy sin rumbo Solo embriagado Con las copas del olvido Yo jamás he conocido La ternura De esa mujer Que causa mis desvelos Hoy maldigo su querer Y su hermosura Que me revive En el martirio de los celos Ni piedad ni compasión Por mi asentido Su ingratitud Tan solo le merezco Y que no la olvidar Jamás la olvido Aunque la quiera aborrecer No la aborrezco Yo tan solo soy culpable De mi suerte Y el padecer Por siempre es mi condena Y al fin grato corazón Solo la muerte Acabará con el tormento De mi pena El padecer Al ternura No la aborrezco No la aborrezco